Hubo 20 personas que se capacitaron en el marco de poner en funcionamiento este plan de comunicación que vamos a realizar la semana próxima. Vamos a hacer varias actividades en los barrios del oeste, entrega de folletería, informando sobre los cambios de las cuatro líneas que van a transitar por Metrobús, que son la 12, la 13, 14 y 516. Vamos a estar en las paradas avisándole a la gente sobre este cambio, que a partir del 25 de este mes estas líneas van a transitar por Metrobús. Se van a instalar carteles en aquellos paradores donde hoy pasan estas líneas y van a dejar de pasar, entonces informando que se van a tener que acercar a determinado parador de Metrobús. Después vamos a hacer una campaña de seguridad vial en las escuelas, en la escuela 190, en el Jardín 36, en la escuela 200 y en la 181. Son cuatro escuelas que están ubicadas sobre la traza de Metrobús. Y por otro lado, otra de las actividades que se van a realizar a partir del 25, en cada uno de los paradores vamos a estar con promotores, les llamamos nosotros, que van a estar identificados con unos chalecos celestes que dice Metrobús. Les vamos a estar brindando información también sobre cuáles son estas cuatro líneas, los recorridos, aquellas personas que ante un cambio no sepan cómo llegar a su lugar de destino. Vamos a estar con una aplicación informando las posibilidades de viaje, con las diferentes líneas que transitan por Metrobús, cómo pueden hacer el transbordo, información sobre cómo es el comportamiento en un parador, cómo formar la fila, el uso de la senda peatonal. No es una autopista, es un corredor de transporte. El automovilista tiene otras opciones para circular por Metrobús. Entonces, una de las características, y esto lo aprovecho el espacio para remarcarlo, es la prohibición de giro a la izquierda en toda la traza de Metrobús, salvo excepciones muy particulares. Entonces, los automovilistas van a tener que desviarse a la derecha para poder cruzar el Metrobús, pero esto permite la optimización de la circulación de las líneas de transporte, agilizar el viaje y mejorar la calidad de vida de los usuarios de transporte.